No soy un sueño para ir y no volver a mar En la guitarra y la cara a la fruta Y de improviso el viento rápido me llevo Y me echa a volar Ya quiero finir ¡Guapa! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Olé! ¡Vale! ¡Cambio sale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!